Pues buenas a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo vídeo informativo, en este caso de Crusader Kings 3, vamos con el penúltimo árbol de focos, que es la diplomacia, tres estilos de vida, tres caminos a elegir, para potenciar nuestro enfoque diplomático en la partida. Pero antes de comenzar, deciros que estamos sorteando un DLC de la Resistance en Twitter, por eso tenéis que dar retweet a este tweet de aquí, o sea, en mi perfil, y seguirme en Twitter, y con eso ya estaréis participando. Ahora os lo mostramos, este día 25, le contactaré por mensaje directo, así que no os preocupéis, si os preocupa no integraros, simplemente estar pendientes de vuestra cuenta de Twitter. Vamos a empezar con el diario de desarrollo de hoy, tenemos tres opciones, tres caminos principales en asuntos exteriores, nos va a dar más diplomacia y más experiencia por mes. Han nerfeado la experiencia por mes, antes era 30 de mes, ahora va a ser 25, supongo que es que están probando cositas, y como digo, los números finales, pues siempre distan un poco de lo que podemos esperar. El segundo foco es de majestad, algo así como gestionar el reino, o sea, ya sé bien con la gente del reino, de tradición, el pueblo, esas cosas, nos va a dar más prestigio al mes, y diplomacia. Y finalmente el foco de familia, que nos va a dar más fertilidad y diplomacia, pues un poco lo que podíamos esperar, ¿vale? Aquí vemos los árboles, bueno, los rasgos finales, que desbloquearíamos una vez completemos el foco, voy a ampliar esto un poquito, así. Vale, en primer lugar vamos a empezar, si no me equivoco, con el jerarca familiar, vamos a empezar con el foco en familia. Y el primer rasgo que desbloquearíamos sería el de amigable, ¿vale? Que tenemos el esquema de hacernos amigos de alguien, que es como, ¡oh! Por fin mi complot malvado ha funcionado, me he hecho amigo de alguien. What the fuck, ¿no? Pero bueno, supongamos que está bien, ¿no? En fin, tenemos el foco este no solo para hacer amigos, sino también para ayudarles a tener bonos, ¿vale? Cuando nos hacemos amigos de alguien, pues ese amigo se va a beneficiar un poco de nuestras habilidades, ¿vale? Es decir, como que trabajaremos con él, o seremos más cercanos, colaborar con él y esas cosas. Aquí estamos viendo, por ejemplo, como se han hecho amigos del arzobispo Ferran, ¿vale? O Ferant, no sé cómo se diría. Y bueno, pues aumenta sus habilidades de aprendizaje, gracias a que nos hemos hecho amigos de él. Como veis, los amigos van a ser más importantes que nunca, ¿no? En Crusader Kings 3, lo cual es lógico, porque el juego mejora un montón de cosas que estaban por mejorarse. Y han pillado otras tantas, así que eso, se refuerza el tema de los amigos. Otro rasgo será el de confidente. Cada amigo tendrá menos 15% de ganancia de estrés. Consejo de amigos, cada relación amistosa nos dará dos rasgos, bueno, dos puntos de habilidad únicos, ¿vale? Bueno, aleatorios. Es brutal. Yo creo que se ahora hace unas... ¿Cómo se diría el power creep en español? En plan de que es... ¿Puedes hacer cada personaje que sea un bicho en este juego? No sé, va a ser bastante, bastante loco. Bueno, Flatter, que sería algo así como, pues una persona que... Que es muy llana, no sé, como que es muy directa. Entiendo, ¿vale? Lo que sería en español. Bueno, más ganancia de poder de complot para hacer amigos. Más duro que el agua. Ziker, ¿no? Entiendo que es más duro que el agua. Dice, la probabilidad de éxito de un complot personal tiene más 50% de mejora contra los miembros de la familia. Bueno, pues si quieres ir contra la familia, está potente. Corazón de la familia, más 20 de opinión de aquellos miembros cercanos a tu familia. Entrenado para gobernar, los hijos reciben de 1 a 3 habilidades extras. Punto de habilidades extra. Bastante, bastante bestia. Bueno, dado que te estás centrando en eso, pero así decirlo, supongo que es importante. Y este es también todavía más bestia. Fundación es como buena base, algo así. Sound Foundation sería como una buena base. Sería cada hijo que viva va a recibir un punto random de habilidad extra. Bastante, bastante bestia. ¿Por qué es tan bestia? Porque si hacemos de foco para entrenar a nuestros familiares, pues van a acabar siendo bastante, bastante burros, ¿no? Porque van a sacar puntos por todos sitios. Que en cierto lugar, esto es como cuando entrenas los generales en el EUR4, ¿no? Que tú como que les das bonus un poco para asegurarte que no vayan a ser malos, ¿vale? Más allá de que si tienes alguno bueno, vaya a ser muy bueno. La idea es esa también, que no te salga un cero en absolutamente todo. Sino que tenga mínimo algunos puntos, ¿no? Que eso tampoco está mal. Obviamente un personaje que sea muy bueno lo va a lachetar, ¿no? Lo va a lachetar todavía más. Pero creo que la idea es un poco lo que subyace a los personajes, a los generales del EUR4, ¿no? Para que os hagáis una idea. Bueno, y al final del todo, desbloquearemos el patriarca de familia. O matriarca, si somos una señora. Que nos va a dar bonus a diplomacia y fertilidad incrementada, así como reducciones de estrés. E incluso más opinión de los familiares cercanos, ¿vale? Así que va a ser muy raro cuando un miembro de la familia traicione al patriarca, ¿no? Va a ser muy raro porque tenemos un montón de bonus. Y aparte, pues, se reduce cuando nos quedan atacando. En fin, el siguiente es el diplomático. Es más la idea aquí de que nos vamos a intentar llevar bien con los otros gobernantes que hay por el mundo. Especialmente los que son cercanos a nosotros geográficamente. No es tanto la idea de ser bueno en diplomacia, sino eso, ¿no? Poder evitar, por ejemplo, que te declare la guerra tu vecino mella. Porque eres un gran diplomático y no te van a querer atacar jamás, ¿no? Es un poco la idea que subyace. En fin, el primero es pensador. Más ganancia de opinión por regalo enviado. Negociaciones defensivas, más opinión del vasallo. Opinión mejorada de aquellos gobernantes independientes. Y podremos proponer alianzas sin necesidad previa de un matrimonio, que nos daba un pacto de una agresión. Pues ya no lo necesitaremos con estas negociaciones defensivas. Embajadas. Cada alianza tiene una o más de diplomacia. Entiendo aquí que esto se aporta al gobernante. Vale. Un perk para que nuestro canciller haga mejor su trabajo es tradiciones adaptables. Más efectividad de los asuntos exteriores. Un 25% extra. Bueno. Un forjador reconocido, por así decirlo. Sería más velocidad de hacer una reclamación en un condado enemigo. Bueno, un condado en realidad. Puede ser uno amigo, entiendo. Uno de nuestro vasallo. Esto es interesante porque ya sabéis que ahora el fabricar reclamaciones es un progreso y ya no es una probabilidad. Va a pasar de 0 a 100. Así que tenemos más velocidad a la hora de hacerlo. Conquista Ducal. Tendremos la posibilidad de utilizar el Casus Belly de Conquista Ducal. Bastante bestia. Sobre todo en el late game. Pues supongo que nos interesará mucho pillar este árbol de focos. Este árbol vital. Vasallaje forzado. Podremos forzar el vasallaje. Pero claro, obviamente, si le forzamos el vasallaje a una persona, pues claramente no va a estar muy contenta con nuestro señorío. Pero bueno, también es parte de la gracia el poder hacerlo. Treguas flexibles, treguas más cortas y no tenemos prestigio, penalización de prestigio por declarar guerra rompiendo la tregua. Así que bueno, interesante también. En fin, al final desbloquearemos el rasgo de diplomático. Nos va a dar un gran empujón a nuestra diplomacia. Y también una pequeña mejora a la opinión de aquellos gobernantes independientes. Así que conseguiremos bastante respeto. El último árbol del que se nos habla hoy es el de Majestad. Que lo han renombrado a Augusto. El primero sería una vida para la gloria. Ganaremos el doble de fama. Recordad que el nivel de fama es el conocimiento que van a tener por todo el mundo de nosotros. Es la idea de que somos famosos, se ha oído hablar de nosotros. No es ser infame. No sé si se me entiende. Dignitas. Más diplomacia por nivel de fama. Es decir, cuanto mayor nivel de fama tengamos, más puntos de diplomacia ganaremos. Bueno, intenciones benevolentes. Tendremos más probabilidades de que tenga éxito el complot de convencer a alguien para que actúe con nosotros. Mano firme. Ganaremos prestigio por terror. Interesante. Junto al nivel de fama podemos tener una cantidad de prestigio y de habilidad muy, muy bestia. Prestigio por cantidad de caballeros que tengamos. Muy bestia también. La guardia pretoriana. Mandato inspirador. Ganaríamos más prestigio por cada vasallo poderoso en el consejo. Bueno, recordad que el consejo tiene un límite, pero bueno, todo ese prestigio extra que podamos sacar, la verdad que es brutal, ¿no? Verdadero gobernante. Más aceptación de... Más probable de aceptar, en realidad, de que acepten nuestro vasallaje, ¿no? Recordad que el vasallaje se puede proponer de forma diplomática. Y esto, pues, asegurará o facilitará mucho que nos acepten el vasallaje. Bueno. Escribir la historia, esto mola bastante. Y es que podremos hacer la decisión de pedir una épica, ¿no? Pedir la épica de una familia. O supongo que podremos elegir entre varias épicas. Y podremos elegir quién es el que le escribe, cuánto dinero nos vamos a gastar, etcétera, 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 ¿no? Una cadena de eventos que va a ser muy, muy interesante. Cambiado un poco de la épica que sucedía en el EU4 y en el CK2. Pues aquí vamos a poder interactuar mucho, mucho más con ella. Aparte, aquí terminan el diario de desarrollo mencionándonos, de forma un poco ligera, cómo se van a adaptar los eventos a nuestros personajes, ¿vale? Y nos ponen aquí, por ejemplo, uno que habla de dar una cálida bienvenida porque somos hospitalarios. Y no hay una serie de, ¿cómo decirlo? No hay una serie de respuestas predefinidas. En plan de que le vayan a ser a todos los personajes. Sino que en este evento, por ejemplo, las respuestas que van a salir van en función de los rasgos que tenga nuestro personaje, ¿vale? Y bueno, en este caso, pues según lo que elijamos, irá mejor o peor la visita. ¿Veis? Aquí la serie depende de la personalidad del duque. Y así, pues con todo, ¿no? Así que pinta esto genial, las cosas como son. Y nada más, deciros eso, que la semana que viene terminaremos un poco con los árboles de vida, con el de marcial. A mí el que me ha gustado especialmente ha sido el de diplomático. Nos da un montón de casus belli para la hora de hacer la guerra. Y aparte, por reducir un poco las probabilidades de que nos invadan, que siempre va bien en el Cruiser Kings 2. Porque a veces, wow, tengo unas palizas que no te las ni esperas ni siquiera, ¿vale? Así que nada más, chicos. Eso, estad pendientes del sorteo. Y mañana un montón de Fers of Phenom 4 en el canal. Nada más, chicos. Gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.